Estamos listos para lo que venga Juntos y unidos no hay quien nos detenga Con el jaguar a mi lado los jóvenes van a triunfar Soy chapaneco comprometido De sangre y hueso en la selva he nacido Y en la victoria de Chiapas no puedo dejar de soñar Con el jaguar vamos, mi Chiapas no se rendirá La fuerza del pueblo, las cosas hoy van a cambiar Con los chapanecos siempre adelante Pasión y la fe de por medio Los chapanecos todos unidos vamos a triunfar Con el jaguar vamos Con el jaguar vamos Vamos a la segura que la carrera es larga y continúa Los jóvenes seguimos en la ruta con la bandera en alto del jaguar A Chiapas vamos a representar Vamos por mi tierra, seguir adelante Cuidar a mi gente es lo más importante El camino no será difícil Si seguimos se puede lograr Con el jaguar vamos, mi Chiapas no se rendirá La fuerza del pueblo, las cosas hoy van a cambiar Con los chapanecos siempre adelante Pasión y la fe de por medio Los chapanecos todos unidos vamos a triunfar Con el jaguar vamos, con el jaguar vamos Estamos listos para lo que venga Juntos unidos, no hay quien nos detenga Con el jaguar a mi lado, los jóvenes van a triunfar Con el jaguar vamos, mi Chiapas no se rendirá La fuerza del pueblo, las cosas hoy van a cambiar Con los chapanecos siempre adelante Pasión y la fe de por medio Los chapanecos todos unidos vamos a triunfar Con el jaguar vamos, con el jaguar vamos Caminando juntos, porque aquí todos somos jaguar Con el jaguar vamos, con el jaguar vamos, mi Chiapas no se rendirá